Hemos hecho una apuesta que en lo económico no hace sino hacer justicia, es decir, procurar que cada euro público que se invierte en promoción de este tipo de eventos tenga la capacidad de multiplicarse por muchos euros en cuanto al retorno que esos eventos provocan sobre el territorio. Es la inversión más rentable que un patronato de turismo o una administración como la nuestra puede hacer. El impacto económico en el sector turístico de este tipo de eventos año a año va creciendo. Generan más de 5.000 puestos de trabajo directos durante estos meses de verano y tal como ayer veíamos con los datos que el Instituto Nacional de Estadística nos ofrecía, los establecimientos turísticos en nuestra provincia están viviendo ya incrementos por encima del 6,3% en cuanto a viajeros recibidos comparado con los recibidos durante el año pasado. Una vez finalicen los turnos de palabra, abriremos una pequeña ronda de preguntas.